Hacer de tu vida y del agua tu aliada. Aquí es cuando me voy a referir a Emoto, Masaru Emoto. Este cuate es un investigador japonés que tiene este libro que se llama El verdadero poder del agua y otros tantos. Y lo que él hace es experimentos con el agua. Le toma fotografías a los cristales del agua y ¡voilá los resultados! Pero ¿qué es lo que hace? Tiene diferentes frascos. Entonces a unos frascos los impregna de palabras de amor y le pone una etiqueta de amor. A otro le pone música clásica. A otro lo impregna con una intención de armonía e incluso le pone una etiqueta de armonía. Y a otro les pone palabras como cáncer, odio y heavy metal. Entonces a la hora de cristalizarlo y tomarle fotografías a los cristales lo que se da cuenta que crees que es. Ok, a los que les puso palabras de amor, gratitud, armonía y música clásica los cristales son bastante estéticos, súper bonitos, luminosos como típico cristal de agua bonito, precioso que ves Y a los que les pone palabras como cáncer, odio y música heavy metal cuando les toman las fotografías de los cristales los cristales son oscuros, no son simétricos y es bastante interesante esto porque si vemos que nosotros estamos hechos 70% de agua puede tener un impacto los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos en nuestra vida diaria. Porque si constantemente te estás diciendo no puedo, no merezco, no soy suficiente ¿en qué crees que te vas a empezar a cristalizar? Por un lado vale la pena hacer un trabajo interior como meditación, con recapitulación, con terapia para ver, ok, ¿por qué me estoy diciendo esto? Y que eso se quede en el pasado. Pero también es ver, ok, ¿cómo me estoy relacionando conmigo? ¿y qué es lo que me digo? Y puede hacer una gran diferencia cambiar los mensajes que yo me estoy mandando internamente. Hay muchísimas cosas que decir de este libro que está bastante interesante por ejemplo que las enfermedades emiten ciertas ondas y ellos crearon un aparato que emite también ondas entonces emiten las ondas necesarias para contrarrestar las ondas que emite la enfermedad de la persona y han curado a muchísimas personas con enfermedades muy cañonas. ¿Podemos regresar al tema? O sea, lo que este cuate hace es un vaso de agua en la mañana lo empieza a impregnar de gracias, hoy será un día agradable gracias, hoy será un día agradable un ratito, después se toma medio vaso y a la otra mitad le dice gracias, todo salió bien gracias, todo salió bien y se lo toma mmm, interesante se está tomando a su futuro tiene ahí algo que suena poderoso es la intención que tú le empiezas a poner al agua y en el ambiente hay vapor entonces, ¿de qué quieres impregnar cada cosa? incluso el agua de cuando te lavas los dientes el agua de la regadera él dice que hasta puedes poner letreros en tu regadera que digan amor y gratitud armonía o algo así porque está cayendo agua y tú le estás recibiendo igual antes de comer es darte un tiempo y decir voy a disfrutar este desayuno y después decir disfrute este desayuno y así empezar a impregnar cada cosa en nuestra vida el punto es ¿qué mensaje le estás mandando a cada cosa con la que te estás relacionando? es súper poderoso verlo porque puedes decir ay, bájale, qué flojera no es que el mensaje que mandas el mensaje que estás emanando es como te estás relacionando con la vida y con las cosas incluso hasta las mismas conversaciones puedes empezar a cambiar tus conversaciones de crítica por conversaciones de reconocimiento de proponer, de valorar que tengo videos de eso también pero la propuesta final es ¿cuál es la intención que vas a impregnar en ti diariamente? en cada cosa que te tomas y ¿cuál es la intención que vas a impregnar en cada lugar en el que estás? donde estés en el trabajo, con tu familia, en el tráfico lo importante es cambiar cómo te estás relacionando con cada momento qué es lo que tú estás proveyendo cuál es la intención y cómo te estás relacionando con cada cosa en la vida la verdad está padrísimo es súper poderoso inspira muchísimo yo cuando nado pues el agua de la alberca donde nado lo impregno de amor y gratitud hasta la hago mi aliada luego le digo que me va a hacer más veloz yo me empiezo a divertir y a crear a lo mejor unos mundos de fantasía pero que hacen que mi nadada sea muchísimo más agradable entonces tú pruébalo con cualquier cosa que quieras que te conecte y que te digas con tus tenis para correr con tu coche con el camión que te subes para ir a algún lugar es como lo voy a impregnar de esto incluso a mí me pasó una vez que estaba en un avión y empezó la turbulencia y la gente se empezó a asustar cañón empecé a mandar la intención de amor y paz amor y paz y el avión se calmó pero inmediatamente fue como mágico no sé la verdad es que es padrísimo lo que sí es que cuando lo hagas es sin apego a un resultado no es de pero qué tiene que pasar esto no, no, no es soltando ok yo ya mandé el mensaje y suelto cualquier resultado y me relaciono amorosamente con el momento voilà este es el video de esta semana si te gustó te invito a que le pongas me gusta compártelo con muchas otras personas te invito a que te suscribas a este canal de YouTube te espero en mi Twitter arroba Mayte Valverdey y y y